El querido Josami fue el que dijo sobre Rodolfo Walsh que si ningún escritor crea su obra pensando en el modo en que ella sería recordada, ni en sus ramificaciones póstumas. En el caso de Rodolfo Walsh esta premisa alcanza dimensiones metodológicas, pues para referir a la obra walshiana indudablemente hay que remitirse a sus condiciones de producción, esto es a su identidad político-militante. Y es que su escritura estuvo siempre a partir de las repercusiones que los acontecimientos políticos tuvieron sobre su propia biografía, tramada por la urgencia. La obsesiva búsqueda de la verdad del autor no podía deslindarse de sus implicancias militantes. ¿Cómo puede ser que todos los que se la dan de genios no entiendan cuál es la situación que me quieren extirpar y por qué me quieren extirpar a mí mismo, pero quedarse formas de imitar lo que realmente soy a posterior de destruirme? Y no lo entienden como un juego que favorece a las derechas. Es fascinante, porque entonces se meten todos los títulos de sociólogo, filósofo, psicólogo, politólogo en el reverendo fondo del ojete. Y ni te digo el diploma de derechos humanos.